¿Qué pasó con este accidente? Explícanos. ¿Cuántos venían con este blote? Ah, ¿entonces? Sí. ¿Qué pasó entonces? Nos dio por atrás. No está enganchado todavía. No, aquí está enganchado todavía. ¿Él dice otra cosa? Dice. Dice otra cosa. Ahí se ve claro. ¿Dónde venían con este blote? Yo ahí atrás. Ahí mismo. ¿Cuántos venían en este blote? Dos. El chofer está bien. Está bien. Sí, el chofer está bien. Gracias. Yo tengo el pesito que trae. ¿Y el camión cómo está? ¿Destruido? ¿Qué tiene? Está embarazado el camión. Oh.